Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Robaron materiales en viviendas en construcción en Ugarte y Entre Ríos por un monto estimado en 25 mil pesos. Informándome que le habían avisado que habían entrado a robar acá y bueno, cuando vino se encontró con el panorama que hoy ven ustedes. Yo hace un ratito llegué de hacer la denuncia y bueno, realmente desolado de esto. Los frentistas podrán estar exentos del estacionamiento medido. Las gestiones se hacen desde el 28 de 9 a 15 en la oficina del PAS, el 9 de julio 555. Se presentó la semana gastronómica de sabores que incluye una nueva edición del plato solidario. Lo que consta básicamente es en que todas las personas pueden concurrir a todos los restaurantes adheridos, pedir el plato solidario, consumirlo o bien en el caso de que desean consumir otro plato pueden pedir el bonito contribución. Por las malas condiciones climáticas suspendieron el picnic de la primavera que debía realizarse desde las 13 en la Plaza de las Banderas. La Comisión Procrear Tandil presentó hoy en el municipio el proyecto de ordenanza del Consejo Local del Hábitat. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.